Doménica, Naomi, presente Profe Ibis, Baite, presente Profe Ibis, Julián, presente Profe Ibis, buenos días, buenos días, Dian, Daniela, presente Profe Ibis, Naya, Estefano, presente, Brad, presente Profe Ibis, Ian, Ian, presente Profe, Andrés, presente Profe, buenos días, buenos días, Alexis, Alexis, Nicolás, presente Profe, Yaren, Sergio, presente, Doty, presente Profe, presente Profe, bien, comenzamos, bien, comenzamos hoy las actividades con lengua y literatura, todos con el libro El Cuaderno de Lengua y Literatura, bien, ya, a ver, vamos todos a leer con la vista los versos que tengo en pantalla, a ver, Andrés, léame el primer verso, el primer, la primera estrofa, disculpe, la primera estrofa, hubo una deuda que se hizo famoso pronto, porque nació sin melena y sin un pelo de tonto, muy bien, el segundo, Daniela, volando de flor en flor, la vieron en primavera, envidiaron su hermosura y no vieron su ceguera, la tercera, Naomi, que Cricri le cantaba, eres tan hermosa, y la luna brillaba, creyéndose diosa, bien, Estefano, léame el primer, la primera estrofa, en el frío invierno, una anciana hormiga, a tomar el sol, sale a mediodía, muy bien, leo la segunda estrofa, una vieja araña, la ve todos los días, un día se queda, y lee a su compañero, a tomar el sol, la araña y la hormiga, salen cada día, y se hacen amigas, muy bien, ahora yo les pregunto, ¿cuál es la letra que se resalta en estos versos? La H, la H, la H, muy bien, pues en la clase de hoy, lo que vamos a estudiar es el uso de la H, y esto lo vamos a ver en la página 174 del libro de texto, vamos todos a poner la fecha, y a escribir el tema de la clase de hoy, uso de la H, permiso, gran estudiante que quiera entrar. Ya, profesor, ya terminé. Bueno, perdón, por llegar tarde. Buenos días, Yare. Ya, profesor, estoy en la página. Ya, todos en la página 174. Yo estoy en la página, profesor. Ya, ahora todos vamos a leer con la vista, el diálogo que está a inicio de la página, entre Miguel y su mamá. Yo quiero que todos me lean con la vista, y este diálogo quiero que me lo lea en voz alta. Daniela, me va a hacer de la mamá de Miguel, y Leo va a hacer de Miguel. ¿Y eso, profesor? Ya, sí. Leo, me voy a hacer el diálogo con Daniela. Miguel, te compré una nueva crema humectante para que lleves a la playa. A ver, Julián, haga usted el papel de Miguel, porque Leo no está atento a la clase. A ver, Julián, Daniela, ¿cómo? Sí, Julián, va a hacer Miguel. Miguel, te compré una nueva crema humectante para que lleves a la playa. ¿Para qué sirve? Para que tu piel tenga la humedad adecuada y no se reseque por el sol. Aplícala después del baño sobre la piel humedad. Gracias, mamá. Muy bien. A ver, muy bien. ¿Cuáles son las palabras de saltante ahí en el techo, Brad? ¿Cuáles son las palabras? Las palabras que empiecen con el hecho. Humectante, humedad, humedad. Muy bien. Por favor, cierren los micrófonos. Ya, gracias. Muy bien. Humectante, humedad y húmedad. A ver, ¿qué tienen en común esas letras, Alexis? ¿Qué tienen en común? Común es que tienen igual, en qué se asemejan. Que empiezan con la letra H. ¿Con qué se escriben? ¿Con qué comienzan? Con la H. ¿Con la H? ¿Y qué más? Fíjate bien. A ver, Naomi. Empieza con la H y también con la U. Todas son con la U y con la H. Hum, ¿no? H, U, M. Fíjense que eso es un, sí, que tienen en común. Pues eso es lo que vamos a ver, el uso de la H con palabras un, H, U, M. Dice la primera actividad aquí, completa las siguientes expediciones con las palabras resaltadas del texto. Tienen que, con esas tres palabras, con esas tres palabras, según el significado que les dan aquí al lado, ustedes van a escribir la palabra que les corresponde. ¿Por qué hay estudiantes que no me tienen el lápiz en la mano, Andrés? Andrés, vamos a trabajar. Dice, agua de la que está impregnada un cuerpo. ¿Qué palabra de esas tres ustedes creen que sea? Humedad. Humedad. Muy bien, Naomi. ¿Qué humedece? Humectante. Humectante. Muy bien, a ver, me va a responder otra persona que no sea Naomi. ¿Ligeramente impregnada de agua o de otro líquido? A ver, Alexis. Húmeda, profe. Húmeda, muy bien. Chicos, yo necesito que estén muy atentos a las actividades que orienten en el momento que haya que hacer, cuando yo pregunto. Tienen que estar activos permanentemente en la clase. Porque si no, no fluye correctamente. Muy bien. Dice la otra actividad. Escribe dos términos que se deriven de la palabra humo. Es decir, dos palabras que se deriven de la palabra humo. ¿Que sean igualitas a la palabra huma? Que se deriven de la palabra humo. Por ejemplo, aquí humedad, se deriva humedad, humectante. Ahora, dos palabras que se deriven de la palabra humo. Por ejemplo, la palabra casa, las palabras que se deriven de la palabra casa es casita, casona. ¿Ves? Profe, humar. ¿Humar puede ser? No, de humo. Ustedes saben lo que es un humo, ¿no? Cuando hay, a ver, no, ¿qué es un humo? Sí. ¿Qué es humo? ¿Cuánto? ¿Sí? Es algo que sale, es un, es como un, es un aire que es como transparente. Sí, pero ¿cuándo hay humo? ¿En qué momento ustedes ven un humo? Cuando se están, cuando hay una copa. Muy bien. Muy bien. Es decir, cuando hay una candela hay humo, sale humo. Entonces, ¿cómo se le dice? Humareda. Profe, también puede ser humazo. Humareda. Humareda, humeante. Humareda, humeante. Cuando hay mucho humo, no decimos, ay, ay, como hay humo, sino, que humareda. Es decir, que eso quiere decir que hay mucho humo, una humareda. Humero. Humero. Humareda y humeante. Humeante. Humero. ¿Puedes repetir otra vez? ¿Puedes repetir otra vez? Humareda. 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 Y humeante. Fíjense que estas palabras se destacan por lo que estamos viendo en la clase de hoy. que son palabras que comienzan con H, U, M. No me voy a llamar una N, es M. Un. Un. Y como regla, de la clase de hoy, se escribe con H las palabras que empiezan con un. Es decir, todas esas palabras que comienzan con un, se escriben con H, U y M. Esa es la regla que estamos viendo en la clase de hoy. Por ejemplo, aquí les ponen humedo. Humano. Bien. Hasta ahí todos vamos juntos. Vamos ahora a hacer la actividad número uno de la página 175. Que dice, completa el texto con las siguientes palabras. Humedante, humedecer, humedad, humedad y húmedo. Es decir, vamos a leer ese texto que está debajo de las palabras y vamos a completar. Con esas palabras vamos a completar el texto. Ya, pero ya terminé. Vamos a esperar, Maite, que termine el texto. O sea, ya está. Ya. Rafael, yo ya escribí la otra página de, escribe dos oraciones con palabras que empiezan con un. Puse, humedad. Estefano, vamos a esperar a llegar a esa actividad. Cuando lleguemos, yo mando a leer la oración. Bueno, ¿ya hiciste la actividad número uno? ¿Ya hiciste la una, Téfano? Ya acabé, profe. A ver, vamos entonces a revisar el texto. Yo lo voy preguntando a cada estudiante. Dice, la piel de la señora Benítez ha perdido la... A ver, Ian. A ver, Ian. No, Ian. No, Ian. Ian no escucha. Yo, profesor. A ver, Nicolás. La piel de la señora Benítez ha perdido la... La humedad. Muy bien. Natural por efectos del sol y el viento. Ella debe untar su cuerpo con un lodo. A ver, Sergio. Sergio. Yo, profesor, le puedo decir. Sergio. O humedante. El palito. Ella debe untar su cuerpo con lodo. Húmedo. Húmedo. Húmedo, Sergio. Húmedo. Usar una crema. A ver, bra. Humedante, profesor. Humedante, muy bien. Además de... A ver, Maite. Además de humectar. De humedecer paños en agua de manzanilla y aplicarlos en las zonas más afectadas. Todo esto con el fin de... A ver, Leo. Humedecer. Humectar su piel. Ya habíamos utilizado humedecer el video. Ya habíamos utilizado. A ver, Andrés. Léame completamente el texto cómo queda. Léamelo completo. La piel de la señora Benítez ha perdido la humedad natural por... Natural por efectos del sol. Y el viento. Ella debe untar su cuerpo con lodo húmedo. Usar una crema humectante. Además de humedecer paños en agua de manzanilla y aplicarlos en las zonas más afectadas. Todo esto con el fin de humectar su piel. Muy bien, Andrés. Muy bien. Vamos entonces. Profe, perdón. Profe, perdón. Estaba malo mi internet. Ya, ya te tomé la asistencia, mía. Estamos trabajando, mía, en la página 175 del libro de texto. 175. Dice la segunda actividad. Escribe las siguientes palabras en la tabla debajo del término del cual se deriva. Entonces, aquí dice humanidad, húmedo, humeante, humanista, humanitario, humedificar, humareda, humear y humedecer. Es decir, que ustedes van a poner en la tabla, debajo de humedad, las palabras que se derivan de humedad. Profe, ya terminé. Espérese, Julián. Ya terminé, profe. Debajo de humano, las palabras que se derivan de humano. Y debajo de humo, las que se derivan de humo. Les doy dos minuticos para que lo haga. El que terminó debe esperar por los demás. Ya acabé, profe. Vamos a esperar un poquito. Gracias. 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 ¿Rafa, qué significa humanitario? Humanitario. Sí. Es como algo solidario, algo que se hace por la humanidad. Por ejemplo, esto que están haciendo muchas personas en esta situación que estamos, dándole comida a los más necesitados, eso es un acto humanitario. Porque es como una acción para ayudar a los otros seres humanos, a los humanos. ¿Ya? Ya, gracias. Con un gesto solidario también. Profera, ¿cientos cincuenta y cinco? Ciento setenta y cinco. Uso del H. ¿H? A ver, a ver, Doti, dime cuáles son las palabras que se derivan de humedad. Húmedo. Humedecer. ¿Y cuál más? ¿Falta otra? No, 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 no. Humedad, humedad. No tengo esa, Profeo, no lo encuentro. ¿Qué húmedo? No, Doti, búscala bien. No, espera. Vamos, espera, que no, no. Espérase un momento, chicos. Humedecido. Humedecido. No, humedecido. ¿Húmedo? Húmedo, muy bien, humedecer, muy bien. Y falta otra. No, esa no. ¿Humeante? Profeo. No, no, es de humedad. Venga, a ver, en la segunda fila, en la segunda fila. Profeo. Pero es un momento, Naomi. Humedificar. Muy bien, Doti, humedificar, muy bien. A ver, en humano. Vamos a ver, Yare, cuáles son las palabras que se derivan de humano. Eso, profe, es humanidad, humanitario, humareada. No. ¿Humareada? No. No. ¿Humanidad? No es humareada. Humanidad está bien, humanitario está bien, y te falta ahorrar. Entonces, ¿humeaste? No. Mira, a ver, en la segunda fila. Yo procuro. A ver, Yare. Humanitario. En la segunda fila. Humidificar. No. Humidificar es de humedad, que ya la dio, Doti. Humanista. Humanista, brah, muy bien. Humanista, Yare. Ah, Yare, humanista y humanitario. Vamos a ver, de humo. A ver, Alexis, las que se derivan de la palabra humo. Humiante, humarreda y... Humiar. Te falta otra. Humiar, muy bien. Muy bien, Alexis. Profe, dígame. Profe, ¿me puedes repetir las tres de humedad, por favor? A ver, Alexis, vuelve a repetir las tres de humedad. De humedad. Las de humedad. Las de humedad, Alexis. Repite la Naomi, las tres de humedad. ¿No las habías hecho, Alexis? A ver, de humedad, ¿cuáles son las tres? Humedecer y humedad. Muy bien, ¿te falta una? Alexis, está en mi segunda fila. Profe, ¿cómo puedo decir? Humedificar, húmedo, humedificar y humedecer. ¿Ya, Naomi? Sí. Alexis, completa lo que no lo habías hecho. Humedecer, humedificar y humedad. Y húmedo. Gracias, profe Ibis. ¿Algún estudiante, les faltó alguna palabra para completar la actividad? No, profe. No. Ya todos lo han hecho. Vamos entonces a la actividad tres. Ya está hecha, profe, ya la hice. Dice la actividad tres, escribe dos oraciones con palabras que empiecen con un. Ya acabé, profe. Cualquiera palabra, ustedes seleccionan. Ya acabé, profe. Cualquiera, que sean dos palabras que se escriben con un. Y van a hacer una oración con él. Ya, profe, acabé todo. Profe, acabé. A ver, vamos a esperar. Los demás tenemos. Profe. Dígame. ¿Qué es su manera? ¿Quién le dice a Naomi qué es una humareda? Que yo lo expliqué antes. A ver, Maite, explícale a Naomi qué es una humareda. Es cuando sale mucho humo. Muy bien, Estefano. No es como el humo, sino que se dice en otra humareda. Muy bien, Estefano. Y como dice Maite, cuando sale mucho humo. A eso se le dice humareda. ¿Ya? ¿Entendiste, Naomi? Gracias, profe, gracias. Profe, acabé todo. Yo también ya tengo una oración, profe. Profe, ya acabé todo. Ya voy. Lo voy a revisar ya. A ver, a ver, Sergio, léame la primera oración. ¿Con qué palabra la hiciste y léame la oración? A ver, la olla saca humo. La olla saca humo. Muy bien. Y a ver, Sergio, ¿cuál es el sujeto? La olla. ¿Y cuál es el predicado? Saca humo. Muy bien, muy bien. A ver. A ver, Andrés, léame la oración. ¿Con qué palabra la hiciste? ¿Cuál es la primera o la segunda? Cualquiera. Cualquiera oración. La segunda. Sí. No tienes. Tengo una crema humectante en la segunda. Tengo una crema humectante. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Andrés? Ah, el que tiene la crema. O sea, yo. Analiza bien. Tengo una crema humerta. La crema, la crema. Muy bien, la crema. Acuérdense que no siempre sujeto hasta el inicio. Puede estar en diferente posición de, en la oración. Muy bien. A ver, Daniela, léame una oración. La crema que usa Marta humectante. Muy bien. ¿Cuál es el predicado? El predicado. El predicado. No, Marta, solo no. Marta, solo no. Léame la oración completa de nuevo. La crema que usa Marta humectante. Ahora, ¿cuál es el predicado? Marta. No, la crema. A ver, a ver, a ver. Usted tiene que saber el sujeto predicado en el momento que le pregunte. A ver, primeramente, ¿cuál es el sujeto? El sujeto. ¿De quién se habla la oración? De Marta. Vuelva a leer la oración. La crema que usa Marta. A ver, ¿cuál es el sujeto, Daniela? ¿De qué estás hablando? De la crema. De la crema, Daniela. Ese es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Marta humectante. Que usa Marta. Es decir, el predicado es todo lo que queda en el resto de la oración. El sujeto es de quién se habla. Y el predicado es todo lo que resta después de la oración. ¿Ya, Daniela? Ya. No, profe. A ver, a ver, Bra, léame la oración. Yo, profe. El papel es húmedo. El papel es húmedo. ¿Cuál es el sujeto? Papel. ¿Y cuál es el predicado? Profe, ¿en qué página están? ¿Cuál es el predicado, Bra? Es húmedo. Profe, ¿qué página está listo? Bra, un momento. Bra, el sujeto es el papel. Ahora dime. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Acuérdate que el núcleo del sujeto es el sustantivo o el pronombre que está presente en el sujeto. Ahora dime, el papel, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El papel, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el sustantivo ahí, Bra? Papel, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El papel es el núcleo del sujeto. Estos contenidos, muchachos, que estamos dando ya, hay que seguirlos recordando. Yo se los voy a seguir preguntando. ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte estamos? Estamos en la pregunta 3, de la página 175. Ay, ya terminé. A ver, ya. Ya terminé, pero. A ver, mía, léame una oración. Igualmente. La crema de Amelia humecta la piel. La crema humecta la piel. ¿Cuál es el sujeto? La crema. La crema, ¿cuál es el predicado? Humecta. ¿El predicado? La piel. Humecta la piel. Humecta la piel. Muy bien. Yo, profesor, puedo. Mira, ¿y cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es. El sujeto es la crema. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Crema. Muy bien. ¿Y cuál es entonces? La crema es el núcleo del sujeto. Muy bien. Y humecta la piel es el núcleo del predicado. A ver, el predicado humecta la piel. Y humecta es el núcleo predicado. Humecta solo. Acuérdense que el núcleo del sujeto es el pronombre o el sustantivo. Y el núcleo del predicado es la forma verbal, la acción. A ver, Dominica. Entonces, sería, profe, el predicado sería humecta. El predicado es humecta la piel. Todo. Y el núcleo predicado es humecta. El núcleo es solamente la forma verbal. El predicado es todo lo que resta de la oración. Ahora, el núcleo predicado es la forma verbal que está en el predicado. Ya, Mía. Aclaraste eso. A ver, Maite, léame una oración. A ver, Maite. Este. ¿La abuela está tocando un nodo húmedo? Repite. Profe, ¿en qué página están? Yo estoy grabando. En la 175, ¿en qué página están? 175. Sí, 175. A ver, Maite, léame la oración. La abuela está tocando un nodo húmedo. La abuela está tocando un nodo húmedo. Muy bien. A ver, Estefano, léame otra oración que hiciste con un... Profe, yo puedo. A ver, Estefano. A ver, Estefano. No la encuentro. En la actividad 3, Estefano. Que me dijiste de un inicio que ya la habías hecho. La actividad 3. Esa es de la actividad... Sí, una oración. Sí, es de la actividad 3. Pero las oraciones no sabemos dónde están. Pero yo no sé las oraciones en qué están. Estefano, la actividad 3 dice, escribe dos oraciones con palabras que empiecen con un. Profe, creo que es como tiene la página. Que empiecen con un, las seleccionan y hace dos oraciones. A ver, Doménica, léame la oración que hiciste. Mi vecino es humanista. A ver, a ver, Estefano, ¿cómo es? Yo escribí, mi vecino es, mi vecino es humanista. Muy bien, muy bien. Humanista es la palabra que utiliza. Muy bien. A ver, Doménica, léame una oración. Mi papi, mi papi realiza trabajos humanitarios. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? No, yo ya acabé. Entonces. No, 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 no. Bien. No, no, no. Bien, entonces. Yo también ya acababa. Sí, bien. Entonces, de deber les voy a indicar. La actividad 4, solamente la actividad 4 de la página 189. Solamente la actividad 4 de la página 189, que dice, escribe una palabra que se derive de la siguiente. Es decir, me voy a escribir una palabra que se derive de humedad, una de humo, una de humano y una de humor. ¿Ya? Una sola palabrita. Ya, pero... Pero... Una mamá, no. Ya, profe. Una palabra que se iguala a la otra. Que se derive. Ya. Es similar a la actividad que hicimos en clase. A la actividad número 2. Es similar a la actividad número 2. El profe. ¿Qué nos vamos a dar de B? H o con ya otra palabra. Yo se la voy a mandar a la plataforma. Pero no obstante, es la actividad 4 de la página 189. ¿Lo hacemos? Es de deber. Solamente la actividad número 4. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, profe. Chicos, acuérdense los que no han hecho la lectópolis, que tienen dos lecturas pendientes. ¿Qué es lo que te pasa en la lectópolis? Porque yo entro bien a tu plataforma. Tienes que sesionarte bien de poner bien la contraseña, el usuario y dar clic en no soy robot. Es que es estudiación de profe, acá de gato, pero nada. Yo entré a su plataforma y no tenía problema, ¿verdad? Fíjate bien. Acuérdense que en el libro de lengua. Acuérdense que en el libro de lengua está la clave y la contraseña pegada. Que ustedes la pegaron en la clase. Terminado. En el clave está pegadito. Yo siento terminado, ¿verdad? Bien, chicos. Entonces. ¿Qué es una pregunta, por favor? Díganme. ¿Qué? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Hasta cuándo se va a acabar? Así como. ¿Hasta cuándo es el deber? ¿El deber? ¿Hasta la próxima semana? Hoy en el martes. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo es la última semana? ¿Lectópolis? La que yo indiqué, el lunes debe ser hasta el domingo por la noche. Ah, ya. A mí me faltan todas las leones. La que yo indiqué la semana pasada, el lunes ya se vencieron. Así que ahora las que están vigentes son las dos que envié esta semana. Ya. Las dos también. Bueno. ¡Chau, profes! 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 ¡Chau, profes!